La empanada y el pan de arroz Los ingredientes son los siguientes 6 libras de yuca 1 kilo de arroz 300 gramos de manteca 150 gramos de azúcar Sal al gusto Leche lo necesario Y un kilo de queso Ya tengo la yuca cocida Vamos a proceder a molerla bien molidita Porque no tiene que quedar humo Y hay que molerla caliente Para que se pueda hacer la masa Que quede bien bien molida Ya tengo la yuca molida Ahora procedemos a quitarle todo lo que tiene la yuca Dentro de su corazón Que es el jipuri o corazón de la yuca Aquí está Todo lo que tenga esas bolitas Que quedan Tienen que retirarse Antes de proceder a echarle los otros ingredientes Aquí está Esto tiene que sacarse Retirarse Ahora Ya no tiene Nada Ya está limpia Completamente limpia Ahora procedo a echarle la manteca La manteca Y Un poco de leche La yuca Tiene que quedar bien 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 deshecha Entreverada Con la manteca Y La leche Como ustedes ven Ya está bien entreverada La leche La manteca Y la yuca Ahora Le añado La sal Y el azúcar Una vez entreverada La azúcar La sal La leche Y la yuca Le echo La Procedo a echarle La Harina Ya está la masa lista Lista para ponerla A madurar Unas dos O una hora Depende de su gusto Luego se procede A hacer las empanadas Aquí tenemos la hoja de plátano Y aquí está mi queso Procedemos A hacer la empanada Echamos un poquito De queso A la hoja Una cucharadita De masa Y Extendemos De esta manera No tiene que estar muy gruesa Para que no salga cruda Y salgan rica Tiene que quedar así Y luego Le echamos Queso Al corazón De la hoja Y Volcamos El queso Tiene que quedar así Encima Lo que se le puso A la hoja Como ustedes ven Ya tenemos listas Las empanadas Listas Para meter al horno De la misma manera De en esta Con esta misma masa Podemos preparar El pan de arroz Hacemos lo siguiente Agarro el queso Molido En tacú Porque no sale Igual rallado Aquí Ya está lista La masa Para el pan de arroz Con el queso Ahora Servimos A la lata Como ustedes ven Ya tengo listo Mi pan de arroz Para meter al horno Nos fijamos En el horno Que esté A 180 grados De temperatura Veamos También la empanada Ya pasaron Los 30 minutos Ahora vamos A ver el horno Ya están Los pan de arroz Y también Las empanadas A tomarse Un rico café Y quedar Diciendo provecho ¡Suscríbete al canal!